Como les dije al principio, los ojos de la pantera los vamos a pintar de color amarillo. Es que vamos a tratar de mantener el color adentro del ojo. Vamos a usar el rosado para lo que es la pantera. El color de la pantera. Así que vamos a empezar. Y el color rojo lo podemos usar en la parte interior de las orejas. Y la lengua y la nariz. A veces lo que podemos usar para que el color sea más fuerte, podemos usar un poco de agua en nuestro lápiz. Y así el color va a pintar un poco más fuerte y más vibrante para que puedan tener un dibujo con colores que sobresalten. Así que yo me gusta empezar poco a poco en forma de zig zag y terminar presionando el lápiz más fuerte. Y así el color es más lleno al dibujo. También como pueden ver mis colores algunos tienen la área más exacta de un lado y más gruesa de otra. Para así cuando quiero pintar las líneas sin salirme del dibujo uso la parte más exacta. Y lo de adentro uso el color grueso y así también me ahorro el color para que dure un poco más. Como este dibujo tiene marcador, son líneas gruesas, no hay mucho problema en salirte de línea. Así que vamos a colorear todo lo que es la pantera rosa. Para lo que es esta parte de la pantera podemos usar el mismo color rosado, solo usarlo un poco más claro. O podemos usar otro color más clarito para que no resalte como el rosado de la pantera. En esta ocasión, como muchos de ustedes piensan que a lo mejor no tienen este color, vamos a usar el rosado un poco clarito nada más. Así. Y continuar el dibujo. Parece que se me quebró el lápiz, pero todavía funciona. Así que vamos a terminar con la parte posterior. Para terminar podemos usar el color rojo o un color más fuerte para darle un poquito más de contraste a lo que es el dibujo. Así que podemos usar en las partes, supongamos que la luz viene de arriba, en las partes de abajo usar el color, un color marrón más oscuro, ligeramente la parte de abajo de todas las áreas del dibujo. Así que podemos usar en las partes de aquí. podemos hacer también el rosado aquí en la parte de abajo esto es para darle al dibujo un poquito más de contraste y vamos a terminar con un color blanco que ya depende de ustedes no lo deben usar por eso no los recomendé al principio pero pueden usarlo para áreas en la parte de arriba donde pega la luz y aclarar un poco más el dibujo y ahí tienen la pantera rosa vamos a firmar el dibujo ok si les gustó el dibujo y quieren subir su dibujo a mi página pueden entrar a mi facebook que en la descripción voy a tener la link para que hagan clic y pueden compartir su dibujo terminado con las otras personas que también han decidido dibujar este dibujo muchas gracias suscríbase y buena suerte en su dibujo